¡Gol! ¡Goles de Benedetto los tienen! ¡Destaco! Y ahora con un soberbio derechazo en el ángulo superior derecho. ¡Sí, sí, Darío! ¡Que viva el fútbol, Benedetto! ¡Boca 2! ¡Quilmes 1 a los 17 del primer tiempo! Darío Benedetto, el autor de un verdadero golazo. ¡Qué bárbaro lo que hizo Benedetto! Sigue Bentancur. Tevez pica a Benedetto. ¡Habilitado, habilitado, habilitado, habilitado! ¡Benedetto, Benedetto, 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 Benedetto! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! 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 ¡Miraba a Centurión, miraba a Centurión! ¡Arrancó Centurión! ¡Y ahora pabón, pabón, libre Tevez, libre Tevez, libre Tevez, libre Tevez, libre Tevez! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De boca Carlitos! ¡Sí, Carlitos! ¡La rompió toda Tevez! ¡Señoras y señores, ahora! ¡Con este gol de Carlitos Tevez! Jugando tal vez su último superclásico del cúter argentino, otra vez Carlitos. ¡Benedetto, aquí está Gago, libre a derecha, compañía Jara! ¡El balón muy bueno de Gago para Pavón! ¡Apunte, dispara, Pavón! ¡Mucho razo, razo, razo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca, de boca, de Pavón! ¡Le acompaña Centurión y va Fabra! ¡Pavón, Pavón, 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 Pavón! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Señoras y señores, con ustedes Pavón! ¡Este es Pavón, que también pide disculpas y marca el cuarto gol de Boca! ¡Gol! Se viene con la pelota, Boca, Pavón, el que la tiene, Pavón, 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 le pégale, 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 pég De Boca, de Boca, de Boca Esos fueron los buenos momentos de Boca en el partido Benedito con Centurión, arranca Ricardo Aquí va Centurión, sigue Centurión Metido para Pavón, enfrentó el arquero Pavón Otra vez para Benedito ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Boca! ¡Benedetto, Benedetto, Benedetto! La certeza, la contundencia, la efectividad A los 24 minutos y medio del primer tiempo Apuro vértigo, arrancó Centurión Abrió para Pavón, metió para que la empuje Benedetto Atrás viene la pelota para Gizzi Presiona Benedetto, le queda para Benedetto Benedetto, 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 Benedetto Benedetto, 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 Benedetto ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gooooool! 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 ¡De Boca! ¡El Pipa! ¡El Pipa, quién es? ¡El Pipa Darío! La Centurión se va, He. Ser bien así, Ser bien. Se viene con la pelota a Boca. Carritos, 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 Carritos. Se ha colocado, ha colocado, cantalo, 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 canalo, cantalo, cantalo, MACD. ¡Gol! ¡Gol! De boca, de boca, de boca De Carlitos, de Carlitos, de Carlitos Carlitos Esteves Señoras y señores a los 33 minutos ¿Quién es el que le da? Creo que es Pavón, Pavón, Pavón Cantalo, 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 cantalo Cantalo, 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 cantalo ¡Gol! ¡Gol! De boca, de boca, de boca De Pavón, sí, de Pavón Espera Suque Bien abierto a la derecha, pide Tevez Este es Pavón, que quiere pegarle ¡Pavón! ¡Gol! ¡Gol! De boca, de boca, de Pavón De Cristian, Pavón La colgó en un ángulo, Pavón A los 42 del primer tiempo Comienza a liquidar el partido Boca Juniors, 3 Gimnasis, Grima, La Plata, 0 Un verdadero El surdazo de Castro El reloj marca 12 minutos Mala salida, le queda la pelota a Benedetto Para liquidarlo Allí va Benedetto Enganchó, le pegó al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Campeón de Benedetto El goleador A los 12 minutos Boca campeón Benedetto el goleador 12 minutos del primer tiempo Para que la fiesta sea completa En la tarde de Boca campeón En la tarde del goleador Benedetto A los 12 del primer tiempo Gana Boca Boca Juniors 1 Unión 0 Benedetto el goleador Benedetto Ese Tevez En cara Tevez En cara En la derecha Tiene Pavón En cara Tevez Gol Pabón, 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 Pabón... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Pabón, Pabón, Pabón! ¡Todo de Tevez, todo la termina empujando! ¡Pabón, Boca 2! ¡Temperleiro a los diez minutos del primer tiempo, Cristian Pavón! En el anda Wilber Barrios Barrios, Benedito Larco, así va ¡Benedito! ¡Gol! Al arco, media vuelta y a cobrar Boca es el puntero del campeonato Boca 1 Yubel 0 A los 27 minutos y medio Benedito también Es el goleador del torneo, Boca 1 Yubel 0, Benedito el autor del gol Un gol donde no pasaba nada Un gol de un 9 de un puntero Benedito Y su marca registrada Va Barrios, da el paso adelante Tiene libertad El toque a Benedito Achicando la distancia, el centro de Gago ¡Gol! ¡No vale, no vale, no vale! ¡Gol! 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 De Boca Fernando Gago Boca Boca Está descontando en el momento clave Un desvío en el camino Pregunto Por eso preguntaba si valía o no valía Fernando Gago Se grita por Boca Que vuelve a vivir en el partido ¡Adiós! ¡Gol! 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 Gracias.